Alcaldía Municipal de Tejutla Queremos presentarte imágenes de una bonita velada artística en el marco de las fiestas copatronales de Cantón El Coyolito 2015 Evento realizado el día 1 de febrero Su pasetivo favorito es tocar guitarras No, no me equivoqué El color favorito es el color rojo Rojo El que le gustaría trabajar en la iglesia Ay, Dios mío santo Algo así Para que cada niña haga lo bonito de su modelaje que han ensayado Me imagino que han ensayado Déble un aplauso a los papás de ella que han prestado Déble un aplauso a los papás de ella también Y las mamás, verdad, que han hecho posible Lo que se trata es de que ellas colaboren, verdad, para estos eventos Por orden, vamos a... Por orden de estatura y por orden de gordura Oigan, va Una musiquita de pasarela A Alison, Estefan y Pineda Denme un aplauso, por favor Música Permite, amiga linda, que no es DJ Tenemos que contratar otros Ahí va, ahí va Déble un aplauso Ahí está, déble un aplauso Ahí está, ese es el aplauso Ahí está, qué bonita ¿Vale? Ya estuvo, ya estuvo Ahora... Ponerla Durenda Abril Ponce Déble un aplauso Abril Ponce ¡Abril Ponce! ¡Abril Ponce! ¡Abril Ponce! ¡Abril Ponce! ¡Abril Ponce! Y ahora presentamos Ysenia Margarita Martínez Ese aplauso para Ysenia Margarita Eso, Ysenia Mande su mensaje, mande su mensaje ¡Abril Ponce! ¡Abril Ponce! Podina, ya miren Isabel Alvarado ¡Miren qué linda la tigna! ¡Miren qué linda! ¡Eso! Tiene dieciséis años Ahí está Y la siguiente señorita es Fátima Escalda Milgate ¡14 años! ¡Miren qué sonriente! ¡La linda! ¡Miren qué sonriente! ¡Wow! ¡Ese atrasa! ¡Ese atrasa! ¡Ese atrasa! ¡Ese atrasa! Bueno, pero mientras ellas desalojan acá ¿Verdad? Ahí está Bueno, gracias, ahí tenemos la chica Lo que tiene que hacer nada más Colaborar y comprarles Lo que es su voto Yo creo que así es No sé, ¿verdad? Ellas se encargan de vender votos Así que Otro ahí Así que Usted lo que tiene que hacer nada más Elija la suya Y luego Puede comprarle el voto que usted desee No sé Ah, ¿ya están vendiendo votos? Ellas están vendiendo votos, ¿verdad? Supongo yo que así es Así que Cuidado señorita, cuidado Cuidado ahí, cuidado Y anda ahí Por eso la agarré porque Va Entonces, que colaboren ahí Que colaboren, ¿verdad? Que colaboren ese Contrándole votos ¿Cuánto valen los votos? 5 centavos Niñas Bueno, tenemos ahí 5 centavos 5 5 centavos Mira, los votos 5 centavos 5 centavos Usted puede comprar De verdad ¿Usted puede comprar la pauta? ¡Para la pauta! ¡Vamos! 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 ¡Para la pauta! ¡Vamos! 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 y este plan de fortisar hola 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 por favor el audio por el volumen cuando tuvieron ahí fumigando para los alcudos verdad yo se trataba fuerte como atleta tendrá mucho dinero y paridad le llevaba rosas, a ella le gustaban las bolquillas ella era cristiana y él era inconverso y ya fue descuidando su vida ya no iba a la iglesia, no predicaba, no seguía los pasos de aquel que había sanado abandonando a cristo se ha marchado tras el pecado y la mentira está llorando ese pedazo otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi voz que te digan que yo ya no existo que conoces personas más buenas que te den lo que no pude dar aunque yo te haya dado de todo te haya dado de todo te apriente para dar tus besos y que eternamente ya después de muertos no ser nuestro amor como sufro como sufro ella quiere no puede envejecer si no la devoras ella empezó a notar lo que siente bien conmigo se aleja más y más como a la tarde que no se le es joven ya lo sé y yo me importo mayor pero mi corazón no quiere recoger mi amor no sabes que a mi edad a quien se puede dar ella empezó a notar lo que siente bien lo que siente bien si a mi cabecita hay bien el amor estoy declarado señorita estoy declarado haciendo sentimientos de lengua de vaca y como pues vos tenes que decir algo así como Julieta tenes que decirle algo hermoso algo hermoso observa señorita su pecho es un volcán y yo el Vesubio ay que bonito dígale dígale si hermoso piropo si que hermoso si que elegancia si se quepa señorita su pecho es un volcán y yo el Vesubio ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Señorita! Hermoso, hermoso. ¿Su pecho es un volcán y yo me subo? ¡No, no, 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 no! ¡No! Pero ella no me hizo caso y me dijo una canción que dice... No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Lo único que le puede decir fue... Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo... ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¡Ay, mamá, mamá, mamá! Y soy yo, mamá, 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 mamá. Soy City con calma, el DJ poniendo la music La que me pones otra sin parar, no creas que nadie me contara Que por eso estoy aquí, debes que son la lumba Lleva de cariño, te beso y ella se me calda Me gusta bailar, se siente el pelo, me mete el ta-ta-ta-ta Es una cosa que se me da la music, me mete el ta-ta-ta-ta Me gusta la noche metiendo el culo el ta-ta-ta-ta Es una cosa que se me da la music, me mete el ta-ta-ta-ta-ta Ahí vamos ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Va a estar inclinando? Que me incline, le digo Pero si lo están inclinando, ve No, que me voy a meter la clínica que lo voy a tener ¡No sea bruto! ¡Firme! ¡Saca el pecho! A ver, ¿cuál es su nombre, soldado? Avacate No, no, dígale un huevo ¡Saca amor! ¡No sea bruto! ¡Firme! ¡Saca el pecho! Voy a tener que castigarlo por esto No, pues tranquilo No, 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 no A ver, veinte marcianitos ¡No me relajes! ¡No me relajes! ¡No, no, no! ¡Cuáles relajes! ¡Cuarenta marcianitos! Disciplina con estos señores ¡Ey! ¿Cómo le fue? ¡Mal! ¡Mal! ¿Por qué? A ver, ¿qué novedades tenemos? ¡A ver, qué novedades tenemos? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¡Mal! 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 Que sube y que baja, que llegas a entrar, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser, apoyarte por las finas, para estar, contigo con tu pecho, quiero ser, vive para tus labios, y de ahí, cuidar de tus derechos, que sube y que baja, que llegas a tu cuerpo de nuevo, perfecto, ni tener sonrisa, de mi subverso, porque eres linda, por dentro y por fuera. A besa lo que sale, dame gusto Chávez, contigo quieren fiesta, dame gusto Chávez, contigo quieren fiesta.